Hoy estamos aquí para dar a conocer los datos de la memoria anual de esos turistas y visitantes que se acercaron a la Rotava y que entraron a la Oficina Municipal de Información Turística. Seguro que la mayor parte de la gente que nos está escuchando lo sabe, pero para los que no lo sepan, la Rotava cuenta con un servicio, con una oficina física que se encuentra en la calle de la Carrera, en una casa además muy emblemática porque fue donde nació el escultor Esteve, donde el personal de la Consejalía de Turismo atiende de lunes a domingo a todos los turistas y visitantes que se acercan a conocer todos los rincones y todos los encantos que la Rotava puede ofrecer. Aparte de esa oficina municipal que está en la calle de la Carrera, tenemos otro complemento más, un kiosco de información turística que se encuentra justo por fuera de la Iglesia de la Concepción y que en los meses de mayor afluencia de turistas también ponemos personal ahí para atender a todas las personas que se acercan, darles la información y dar a conocer los productos que tiene el municipio. Y la verdad que hoy estamos aquí para dar a conocer todo el trabajo que se hace en la oficina, para darles también los datos de la cantidad de personas que entraron a la oficina, que Ernesto seguro que luego en la memoria entrará con un poquito más de detalle, pero a mí me gustaría destacar algunos porque creo que son muy positivos después de estos años tan complicados que hemos ido pasando con ese cero turístico que teníamos en el 2020 y que hemos visto ya que en estos dos últimos años poco a poco el sector se ha ido revitalizando y tenemos ya datos prácticamente muy cercanos a los años prepandémicos. Un dato que es bastante llamativo es que en el año 2022 a la oficina de turismo entraron 36.983 personas que entraron ahí a pedir información. Muchos de los días se superaron incluso más de 200 turistas que se atendieron ahí en la oficina. Estamos hablando que con respecto al 2021 es un incremento de 12.450 personas más durante todo el año. Hay que atender ahí a 200 personas todos los días para resolver todas las dudas que tienen. Estamos viendo también una evolución muy positiva con el perfil del turista que se acerca a la rotava. Tenemos los datos, luego Ernesto seguro que los dice en la memoria. Vemos cómo el turista quiere pasar más tiempo en el municipio. Eso es muy importante porque todo el trabajo que estamos haciendo desde la Consejalía de Turismo es precisamente para incrementar el tiempo de estancia del turista que como mínimo pase un día entero en la rotava. Vivimos en un municipio que va desde la cota cero a los 3.715 metros con la nueva medición del TEIDE y para poder descubrir todo eso es imposible hacerlo en 15 o 20 minutos como a veces vemos grupos de turistas pasando. Como mínimo hay que pasar un día en la rotava. Y sin embargo ese perfil de turista que viene a pasar casi un día completo hemos visto que se ha ido incrementando con el paso de los años. Además también un dato importante y curioso en el 2022 que ya no tenemos esos picos de mayor afluencia en algunos meses sino que fue un año donde la estabilidad fue más o menos similar a lo largo de todo el año. No tuvimos unos meses así que destacaron demasiado sino más o menos fue totalmente constante. Destacar el incremento del turista nacional, el turista español y algo que también yo creo que de lo que nos tenemos que sentir orgullosos es todo el municipio, todo el sector turístico, tanto público como privado y es que aprovechamos esos atendimientos en la oficina para tener un feedback con los turistas para preguntarles qué es lo que quieren conocer en la rotava, cómo la han conocido, cómo lo valoran y la verdad que estamos muy contentos porque en líneas generales la valoración es muy positiva. La gente que visita la rotava se lleva una experiencia muy buena. Eso es muy importante porque cuando ese turista vuelve a su origen y a lo mejor conversa con cualquiera y le dice vas a Tenerife, pues mira no te pierdas la rotava porque viví una experiencia única. Eso es algo muy importante porque es la mejor promoción turística que podemos hacer del municipio. Y todas estas acciones que estamos viendo, los resultados que estamos obteniendo positivos, mayor gasto también del turista para que genere economía en el municipio que ese es el principal también objetivo que tenemos, ofrecer calidad pero que también repercuta en la economía del municipio. No es simple casualidad, esto es un trabajo que se viene haciendo desde el año 2019 a través de un plan estratégico turístico que pusimos en marcha que ya lleva dos años de ejecución, un plan en el que se contó con profesionales del municipio y también de ámbito regional, nacional e internacional y ahí se trazó una hoja de ruta para crear diferentes productos para posicionar a la rotava, diferenciarla de otros municipios y mejorar la calidad de la misma. Y lo positivo es que ya después de tantos años el plan estratégico está prácticamente ya concluido hemos conseguido llevar a cabo todas las acciones que se marcaban hay algunas que no porque no son competencia municipal sino dependen de otros organismos a los cuales hemos dado ya traslados de esas acciones pero hemos visto que el camino que se trazó fue el correcto, el acertado porque estamos teniendo datos muy positivos. Se ha incrementado también el alojamiento en el municipio la oferta de vivienda vacacional es muy grande comparado con algunos años y eso también es muy positivo porque hace que pasen más días esos turistas en el municipio y se distribuye a lo largo de todo lo que es los diferentes barrios ya no solo en el conjunto histórico sino también en todos los barrios de la rotava. Ese plan estratégico como digo ya está prácticamente concluido ahora el nuevo reto es hacer una segunda fase con un proceso participativo como se hizo en esta primera edición para dar continuidad a todo el trabajo que se está haciendo. Y en la oficina de turismo pues antes de que a lo mejor Ernesto entre en detalle decirles que ofrecemos una gran cantidad de productos para que el turista tenga muchísimas cosas que hacer adaptado también a diferentes gustos tenemos para las familias por ejemplo una guía Marco Topo que es una guía interactiva para que los niños y las familias jueguen conociendo el patrimonio de la rotava tenemos una ruta sobre los senderos del municipio para los amantes de la naturaleza tenemos otra ruta también que se llama Salitre, Almagre y Azufre que es una forma de conocer a través del senderismo el municipio durante tres días desde la costa hasta el pico del Teide sin salir evidentemente de la rotava además de una forma tranquila durante tres días para descubrir todo lo que te puedes encontrar en el camino tenemos dos audioguías en el conjunto histórico para aquellos amantes del patrimonio, de la arquitectura o para conocer toda la historia que tiene la rotava que es mucha en dos idiomas, la ruta azul y la ruta verde tenemos también los mapas turísticos que se reparten gratuitos para donde aparecen todos los recursos la guía de museos también que es muy importante la rotava es una vía museística tiene cinco museos ya con un horario bastante amplio y una oferta totalmente diferente de unos de otros que se complementan entre sí y hoy también aprovechamos para presentarles una nueva guía que es una guía Citas Low como saben la rotava es el único municipio de Canarias que tiene un sello de ciudad turística de calidad por la calidad de vida solo hay 11 municipios en España formamos parte de una red internacional esto también es algo que nos ha posicionado nos ha diferenciado en la oficina de turismo Ernesto seguro que lo comentará después pero la memoria que nos va a plantear hay muchos ya turistas que vienen atraídos por ese sello de calidad y en estos últimos años hemos entregado unas distinciones a diferentes establecimientos, restaurantes, alojamientos proyectos culturales que caminan en esa misma filosofía de ofrecer calidad al turista de ofrecer una experiencia única y de incrementar también el tiempo de estancia y con esos 30 establecimientos hemos hecho esta guía en dos idiomas que se repartirá de forma gratuita en la oficina de turismo también a partir de mañana la podrán consultar en la web municipal y en los propios establecimientos que forman parte de esta ruta así que yo sin más antes de cederle la palabra a Ernesto para que le dé un poquito más de detalle de los datos agradecerles el trabajo que hacen porque atender a casi 200 personas todos los días para poderles explicar lo que cada uno quiere buscando cada una de las necesidades es un trabajo muy complejo además los resultados son muy positivos la gente se lleva una buena imagen de la Rotava y también aprovechar para agradecer a todas esas personas que de una forma u otra directa o indirectamente tratan con los turistas en el día a día pues agradecerle también la labor que hacen porque al final esa experiencia no es solo de parte de la Consejalía de Turismo sino también del propio municipio y seguiremos trabajando en esa línea en intentar pues que la Rotava sea un municipio diferenciado con un sello de calidad que nos gustaría mantener y proyectar y seguir no solo incrementando la cantidad de turistas sino sobre todo la calidad para que realmente descubran todo lo que la Rotava tiene que ofrecer Antes de pasar a detallarles los datos estadísticos de los usuarios de la Oficina de Turismo en este pasado año 2022 datos que siempre son fríos sí me gustaría decirles que después de haber presentado la memoria con los datos de 2021 y sobre todo de 2020 siento una gran alegría al poder decir a fecha de hoy que poco a poco volvemos a recuperar la normalidad de antes de 2019 si bien es cierto que todavía no hemos alcanzado los datos que manejábamos antes de la pandemia ya podemos decir que nos encontramos en una auténtica pirámide de su vida y que incluso los datos de febrero de 2023 cuando se han batido varios récords de afluencia en nuestro municipio así nos lo corrobora en general la percepción que tenemos es que el turista que nos visita vuelve a ser esa persona de distintas franjas de edad que valora el patrimonio histórico de la Rotava su oferta gastronómica y cultural las actividades al aire libre la seguridad del municipio su naturaleza y sus tradiciones antes de la pandemia éramos de los municipios más visitados turísticamente de Canarias y parece que estamos en el mismo camino otra vez los datos de este pasado año 2022 serían los siguientes un total de 33.663 usuarios turísticos han requerido los servicios de la oficina municipal de turismo una cifra muy superior a la obtenida en el año 2021 cuando se registraron 21.213 usuarios se han establecido registros de más de 3.000 usuarios al mes en 4 meses el aumento es un aumento espectacular de 12.450 usuarios que representan un 63.02% más que en 2021 a esto si le sumamos los 3.320 usuarios atendidos en el punto de información turística de la plaza de Cazaña nos da un total de 36.983 usuarios turísticos en el año 2022 y representa un 62.57 más respecto a 2021 en el que se atendieron 23.140 usuarios de manera conjunta entre los dos puntos informativos el total de usuarios turísticos del año 2022 se desglosa de la siguiente manera españoles 18.440 alemanes 3.324 del Reino Unido 1.997 franceses 5.728 y otras nacionalidades 4.174 de los 33.663 usuarios atendidos que han solicitado diversas informaciones el 54.78% corresponde a usuarios de la península Baleares así como el resto del archipiélago canario en este grupo se observa que ha ocupado el primer lugar en cuanto a afluencia de usuarios en el año analizado y en todos los meses superando en 5.703 usuarios a la cifra del año precedente esto nos confirma la recuperación del mercado nacional y la desestacionalización del mismo si lo comparamos con años anteriores de parecidas variables turísticas obviando por supuesto el año 2020 observamos que continúan ascensos desde el año 2013 hasta el año 2022 tenemos datos registrados con ascensos continuos siguen siendo este grupo los usuarios que más acuden a lo MIT y con las necesidades de información más altas relacionadas principalmente con aspectos relativos a la gastronomía tradicional restaurantes típicos y huachinches vinos del Valle de la Rotava ruta turística del norte de la isla y hacia el Parque Nacional del Teide visitas a parques temáticos en la medida que nos han visitado muchas familias con niños museos centros de visitantes del Parque Nacional y jardines del Centro Histórico se registra un descenso en su participación en el global del 5,26% su nivel de satisfacción después de realizar el itinerario municipal continúa siendo muy alto y con expectativas de explorar los restantes atractivos de la villa ruta de miradores ruta de dragos de la Rotava puestas de sol en la zona costera municipal cernerismo específico incluso visitas a plataneras y viñedos el 9,87% han sido turistas procedentes de Alemania grupo en el que se ha registrado un aumento de 1.545 usuarios respecto a 2021 y que permite ver un cambio de tendencia que no ocurría desde el año 2014 ocupa el cuarto puesto en cuanto a afluencia de visitantes y aumenta su representación en el global un 1,48% muestran especial interés en practicar senderismo en nuestro municipio alrededor de la caldera el parque nacional además del mercadillo valle de la Rotava del centro de visitantes del foro bravo miradores del municipio tránsito por el camino del ciprés hacia el municipio vecino del puerto la cruz y también hacia el mirador de humboldt los usuarios procedentes del reino unido han representado el 5,93% del total con un aumento de 1.361 usuarios respecto a 2021 sus principales intereses se centran en los jardines municipales museos espacios exteriores como terrazas y cafeterías iglesias patrimonio local y senderos en el valle que conecten con los otros municipios en este grupo se han registrado aumentos en todos los meses del año un 17,02% procedentes de Francia mostrando especial interés por la gastronomía local miradores sobre el valle de la Rotava mercadillo del agricultor artesanía jardines tradiciones municipales y sobre la cultura del agua es decir la ruta de los molinos también tiene interés en el cultivo del plátano se atendieron 1.830 usuarios más respecto a 2021 y continúa creciendo de manera consecutiva cada año en cuanto a número de usuarios representan ya el grupo de Francia el 17% del total de los visitantes que acuden a la Rotava ocupando el segundo lugar en cuanto a afluencia el 12,40% restante corresponde a usuarios de diferentes nacionalidades con un aumento de 2011 usuarios respecto a 2021 este año este grupo aumenta la aportación a global en un 2,21% ocupando el tercer puesto en cuanto a afluencia su grupo compuesto por usuarios procedentes de países del resto del mundo que por su diversificación se hace muy difícil la comparación estadística eso sí se ha notado un incremento en los mercados nórdicos chino israelí checo polaco estonio y es de destacar la completa desaparición de usuarios turísticos de Rusia que hemos tenido aquí en la Rotava en este grupo se han registrado más de 40 nacionalidades distintas los meses de febrero marzo abril y agosto se han situado por encima de las 3.000 visitas mayo junio julio septiembre octubre noviembre diciembre por encima de las 2.000 visitas y solo enero de 2022 por debajo de las 2.000 en marzo y agosto de 2022 se han registrado los récords de usuarios turísticos a lo MIT con 3.651 y 3.267 usuarios turísticos respectivamente el mes de más afluencia ha sido marzo seguido por agosto febrero y abril en el punto de información de la plaza de casaña los máximos han sido 483 usuarios atendidos en el mes de mayo 402 en junio 375 en noviembre y 346 en octubre han tenido aumento respecto al año pasado 10 de los 12 meses y solo han disminuido agosto y septiembre los aumentos con mayor número de usuarios corresponden abril con 2.739 usuarios febrero con 2.301 usuarios y marzo con 2.464 usuarios el día de más afluencia de este pasado año 2022 ha sido el 11 de abril lunes con 218 usuarios también han sido días de máxima afluencia el 17 de febrero jueves con 206 usuarios y el 15 de febrero martes con 198 usuarios en este pasado año 2022 no se registró ningún día con más de 250 usuarios en cuanto a los mínimos se han registrado en el mes de abril el día 24 domingo con 28 usuarios en mayo el día 7 sábado con 30 y el día 17 de abril domingo con 31 usuarios la media diaria de lunes a viernes en la omit en los meses de más afluencia se ha situado en 148 con 41 en marzo 119 con 60 en agosto y 141 con 16 en febrero en el kiosco de la plaza casaña 40 con 25 en mayo 44 con 67 en junio 37 con 5 en noviembre es de destacar el aumento de consultas telefónicas y por email sobre los atractivos turísticos del municipio que se han producido en este pasado año 2022 así como sobre el resto de la isla debido a la carencia de oficinas de turismo en muchos de los municipios colindantes como resultado del aumento de plazas turísticas alojativas en viviendas vacacionales en los mismos y al aumentar el tiempo de estancia del turista en los límites municipales nos hemos encontrado con numerosos usuarios alojados en otros municipios que están teniendo serias dificultades para conseguir información precisa y necesaria y que acuden a nuestra oficina la señalización turística mejorada con paneles con completa información en cuatro idiomas sobre los espacios más emblemáticos de la Orotava han contribuido a aumentar el tiempo de estancia de nuestros visitantes y a incrementar el gasto turístico en el municipio también es de destacar que los establecimientos incluidos en la prestigiosa red internacional Citas Low nos abren un abanico inmenso de posibilidades para promocionar múltiples experiencias turísticas de un modo sosegado y ya están siendo bastante solicitados por el usuario plataneras visitables mercadillos restaurantes molinos bodegas viñedos etcétera sigue teniendo gran aceptación el folleto sobre los senderos homologados de la villa así como la guía del municipio con información especializada y la guía turística para familias con niños en cuanto a las quejas recibidas siguen siendo las más formuladas que la mayoría de los museos no dispongan de horario de tarde la inexistencia de baños públicos que se va a solucionar en estos próximos meses el ruido y el tráfico la carencia de zonas peatonales la casi nula apertura de establecimientos en domingo y la falta de señalización del camino del ciprés bueno creo que se ha dado una explicación exhaustiva no exhaustivísima de los datos y de la evolución que el aspecto turístico en nuestra villa tiene que no siendo una ciudad turística pues como ven tiene un número de visitantes turísticos importante porque aparte de estos que estamos hablando estamos hablando de los que vienen en visitas en grupo son 10 o 12 guaguas diarias las que entran aquí y los distintos cruceros que vienen pues microbus y vienen taxi que también es un número que complementa estos números que estamos hablando pero creo que es significativo que 30 y pico mil turistas decidan ir a consultar los que vienen a consultar porque vienen a pasar aquí un día como mínimo nosotros ya hace mucho tiempo que echamos en falta el turismo pausado somos una ciudad citas low sin embargo una buena parte de ese turismo viene con muchas prisas con muchas urgencias casi no tiene tiempo de poder disfrutar de una ciudad como esta de una villa como esta muy amplia son 210 kilómetros cuadrados y realmente pues harían falta dos o tres días para que puedan verlo verlo todo tiene una fuerza paisajística importante complementada con la oferta patrimonial cultural que es la que tenemos aquí próximo pero no eso es todo quiere decir aquí hay un entorno paisajístico que llevaría pues un día o dos para que ese turismo pausado pueda venir y pueda disfrutar de él el factor turístico no es un factor primordial para el desarrollo económico nuestro pero si es un factor complementario quiere decir aquí tenemos más de 4.500 pymes abiertas viven del turismo esas 4.500 pymes no viven fundamentalmente del tejido productivo local pero es verdad que este turismo complementa y sirve de implementación a las compras que esas pequeñas pymes hacen cada año nosotros seguimos teniendo un concepto turístico muy distinto al que se oferta en Canarias donde es un turismo masivo donde es un turismo donde se ha primado la cantidad a la calidad el municipio nuestro tiene una oferta turística sostenible medioambientalmente cuidada como demuestra que el número de camas que tenemos es poco es decir nosotros podemos ofertar en planta hotelera ciento y pico plazas no nos preocupa eso no queremos convertir nuestra villa en una planta hotelera al contrario vamos a impedir que se construyan grandes hoteles aquí no es la oferta turística que nosotros debemos hacer ya para eso tenemos el puerto que tiene 18 mil camas que están ahí al lado a cinco minutos así que pensamos que se debería de recalcular el concepto de ciudad turística creo que una villa como en la que estamos con la oferta turística que tiene con el número de visitantes que tiene debería de estar siendo considerada dentro de esos municipios turísticos también ¿por qué? pues porque hay derecho a una serie de ayudas y subvenciones exteriores a las cuales este municipio no puede acceder porque para acceder hay que ser ciudad turística y cuando se reparten ayudas pues se reparten entre cinco o seis municipios de Tenerife que son los únicos que ofertan camas porque el parámetro para ser considerado ciudad turística o villa turística en este caso es simplemente ¿cuántas camas tienes? ¿tienes este número de camas? tienes concepto turístico ¿no tienes ese número de camas? no eres punto turístico el patrimonio histórico cultural que nosotros tenemos que cuesta un dinero mantenerlo mantener una ciudad como la nuestra ordenada y limpia que cuesta mucho dinero público también al final es un escaparate público que la orotaba aporta al concepto turístico de Tenerife el concepto turístico insular ¿es eso contemplado en algún lado con ayudas con subvenciones? no ese plan estratégico que tenemos al final tenemos que financiarlo con recursos propios quiere decir todas estas cosas que estamos haciendo folletos libros mapas etcétera etcétera al final tenemos que también financiarlo nosotros con recursos propios quiere decir vecinas y vecinos que nos estén viendo sus impuestos que los pagamos todos y todas son los que mantienen la imagen turística que nuestra villa tiene de la cual por suerte pues mucha gente también vive ahora mismo pronto dentro de casamiento un mes tenemos la semana santa villera una de las mejores semanas santas de Canarias como es posible como es posible que la producción o el enfoque turístico de una semana santa villera una de las mejores de toda Canarias no tenga ninguna ayuda ni una subvención sino tenemos que nosotros hacer nuestra proyección nuestros vídeos nuestros yo espero que todo esto se vaya solucionando con el tiempo y como siempre digo no pedimos camas no 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 queremos castigar más el subsuelo nuestro no queremos hoteles de cuatro esterías si lo hubiéramos querido los hubiéramos tenido hace tiempo ahí queremos una villa sostenible pero una villa igualitaria y el reparto de ayudas y subvenciones turísticas de Tenerife es injusto y el de Canarias es injusto también y se debería de hacer una recomposición de eso los números están aquí de más de 30.000 turistas de todo el mundo que vienen aquí que al final no solamente hablan de la marca Orotava hablan de la marca Orotava Tenerife Canarias se ha reconocido la marca Citas Low que nosotros tenemos a nivel insular o regional no eso ha sido un esfuerzo que este ayuntamiento ha hecho algo habremos hecho bien cuando somos el único ayuntamiento de toda Canarias que es ayuntamiento y que ha conseguido ese distintivo honorífico de Citas Low porque no tenemos también acceso a una ayuda o a una subvención de esa marca Citas Low porque al final todo es playa, sol, cama nosotros no ofertamos playa, sol, cama aunque tenemos playas también y nos consta que el turismo que viene a visitar nuestras playas sale muy contento de venir a visitar playas salvajes playas únicas playas pírgenes playas donde el acantilado la roca el mar y el sol te acompaña tal y como ha estado siempre no están violentadas urbanísticamente como las hay en otras partes no queremos competir con eso pero si queremos competir que por ejemplo se nos prestigie más que somos uno de los pocos lugares que tiene cinco museos abiertos cinco museos abiertos y los turistas pasan por la puerta corriendo porque no pueden entrar no porque no quieran no pueden no tienen tiempo porque hay que correr porque hay que irse hay que montarse otra vez en la guagua para ir a ver el otro lado pero es que esto no es el otro lado este es el único lado y además ese cuadro que tiene puesto somos la antesala del parque nacional del Teide si al parque nacional entran cuatro millones de turistas cada año pues estoy seguro que por lo menos un millón circunvalan por el municipio en el cual estamos el esfuerzo que se ha hecho de poyección turística de la villa de la marca Orotapa sostenible citas low turística es preciada pero no suficientemente valorada y ahí hemos estado pues prácticamente solo no se trata de ir a Fitur se trata de que se prestigie más la marca Orotapa turísticamente el turista que viene que por suerte cada vez más viene turista de calidad con apetencias culturales con apetencias patrimoniales con apetencias de conocer lugares masónicos que hay en Canarias el único punto de encuentro que tiene se llama Orotapa no hay otro no hay otro sino fíjense en el lugar en el cual estamos ahora estamos rodeados de la iglesia de la concepción con un museo sacro estamos rodeados de una iguela con especies endémicas autóctonas que muchos turistas no tienen tiempo de poder entrar tenemos los jardines victorias al lado los únicos jardines masónicos de toda Canarias y muchos turistas se lo están perdiendo rodeado circunscrito en el entorno histórico patrimonial en el cual estamos quiere decir vale la pena pasar en la Orotapa un día o dos incluso pero nos conformaríamos con uno complementaría la economía local daría riqueza económica y generaría empleo pero así todo estamos enormemente satisfechos de este reconocimiento y de esta vuelta a la normalidad pero en este proceso de repensar el modelo turístico pido a las administraciones tengan en cuenta a la Orotapa por su historia por su proyección turística y porque aquí hay suficientes avales históricos hasta para hacer una ruta de viajeros porque los viajeros científicos más importantes del mundo han pasado por el municipio nuestro y han dejado escrito a lo largo de los tres últimos siglos la historia viva de nuestro pueblo más las raíces identitarias que la villa tiene también creo que estamos en el piquito de un iceberg muy grande y de una proyección turística que nuestra villa además quiere contribuir al desarrollo turístico insular y al desarrollo turístico canario en ese modelo turístico que estamos repensando todo donde a lo mejor hay que apostar más por la calidad y menos por la cantidad nosotros nos ponemos a disposición como hemos estado siempre buenos días muchas gracias a todos y a todas